Manda el hombre y ahí está respondiendo el charro Y la dedica y la dedica y la mantiene y la mantiene y la mantiene y la mantiene Rigoberto García logrando los puntos por el equipo de La Chiapaneca La premiación de la categoría de charro mayor Y llamamos al primer lugar a La Chiapaneca Bueno, estamos aquí en las instalaciones de Lienzo de la Unión de Charros de la Capital Y estamos con el representante del equipo campeón de charro mayor, el señor Jorge Penagos Ríos ¿Cómo está? Gusto saludarlo Jorge Penagos Camacho Ríos es el otro Jorge Penagos Camacho, ¿cómo está? Pues bueno, muchas felicidades, don Jorge ¿Cómo se sintió ayer de un gran triunfo que tuvieron? Un gran cuadro, la verdad Pues muy contentos, amigo Iván, muy contentos Agradecido con Dios, primero que nada Por haber conformado ese equipo de puros amigos que charreamos antes Hugo Mesa, Negro, Rafa Santos, Oklahoma Médico Río García, Toño Rojas, Chavo Soto, Contador Arturo Ramos Sí, pues ahora sí Se dieron las cosas desde la cala, los dos piales Fallamos tres colas No concreté el paso Gineteó una yegua, después de como de 20 años Pues ahora sí, se dieron las cosas bien Con la gracia de Dios Es lo que le iba a preguntar ¿Teníamos apuntado a un jinete diferente? ¿Un pasador de la muerte diferente? ¿Cómo es que decidió tomar la responsabilidad de estas faenas? ¿Ves que me dijo Luis Antonio en el equipo libre de la chapaneca? Ginetea, colega, ginetea y el paso, ¿no? Entonces, él me dijo Papá, ¿y por qué no te montas la yegua? A ver si es cierto, pues, que gineteabas Y dije, me picó el orgullo Y sí, pues, ahí más o menos Ahorita vas a ver, hijo de la totostada Vas a ver, y ahí ¿Y del paso, cómo sucedió? Pues, del paso sí lo vine a practicar y todo Dos, como cuatro veces Pero no tuve la oportunidad de ir a traer la yegua A la que le brincaba Entonces, estaba muy chaparrita Y la verdad, pues, no me quise ni arriesgar Pues, ya la habíamos ganado Entonces, dije, ¿para qué me arriesgo? A un porrazo, ya estamos cincuentones, ¿no? Ya no tan fácil Cae uno bien y se quiebra uno Cuesta para que pegue el huesito, ¿no? Dicen que usted estaba como cacherula en esta charreada No No, ya tengo, ya el 19 de diciembre hago 50 años Sí, claro Era mayor de 45 años Exacto, correcto El más veterano, el que ya cobra Es mi amigo Toño Rojas Y ya cobra su amanecer Su nuevo amanecer Su nuevo amanecer Correcto, pues, bueno Algo que me ha llamado mucho la atención, don Jorge Y, bueno, ya llevan varias charreadas haciéndolo Pero bueno, en el regional Una gran fiesta que llevaron ustedes ahí con la familia Y se replicó aquí también Donde charrea la chepaneca Está la familia prácticamente de todos O sea, no solamente la de usted Sino la de todos los compañeros del equipo Pues, vas a ver, Iván Se ha caracterizado al menos en nuestro equipo Sí, que yo he sido la cabeza En las veces he llamado la chepaneca Este, que es un equipo familiar Tratamos de jalar amigos y familias Y tenemos unos amigos Que se nos acaban de pegar de Villaflores De apellido Morales, sí El señor Milton Morales Pues ahí nos vienen a echar porras El doctor Gilberto Que se nos quebró, pues, una vez Su mamá, su familia O sea, hay varios compadres Luchadores también que nos vienen a apoyar Sí, pues, este Jalamos mucha, este, mucha gente Y nos gusta convivir Y la charrería disfrutarla Charrear y disfrutarla Sí Ok, perfecto Bueno, pues, muchísimas felicidades por eso La verdad porque Siempre en las charreadas que están Siempre está yendo de gente Donde quiera que ustedes van Así es, así es, así es, Iván Y esperemos en Dios Que sigamos así Y seguir haciendo charrería Tratar de hacer más charrería Y fomentar nuestro deporte Que al menos a mí Y a mi familia Y a mis hijos Y a mi esposa Y a mi hija Nos fascina Pregunta nada más ¿Este es uno de los eventos importantes Que ha ganado la Chiapaneca? Sí, sí, sí Con, o sea, pues, el estatal, ¿no? El estatal del Charro De arriba de 45 años Lo ganamos Y hemos ganado torneos Pues, el del doctor Silvestre En Paz Descanse Que comienza en Rafael De la Copa Ram El de Sintalapa De los Pavos De la Feria O sea, hemos Hemos dado Buenas charreaditas, ¿no? En la Libre Ahorita esperemos Que en la Libre Se mejore un poquito Tenemos que Que ver dos, tres cosillas Por ahí Para levantar un poquito La puntuación Pero, pues, no se pierde el ánimo Y nosotros siempre Para adelante Hacemos charrería Pues, bueno, pues, muchísimas felicidades Para usted Y toda la organización De la Chiapaneca Gracias, Iván Y gracias a ti Por toda la difusión Que le das A nuestro deporte Que amamos La charrería Muchas gracias Don Jorge Penagos Del equipo de la Chiapaneca Campeón De Charro Mayor